Vamos a darle paso a Blanca López, mejor hablando de pases. Blanca, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Estamos en la ciudad de Limpio, en el barrio Esperanza, donde Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó varios procedimientos de incautación de drogas, encabezado por el fiscal Alcaraz. Vamos a hablar con el subcomisario Chávez, para que nos explique un poco en relación a los resultados que están teniendo a estas horas sobre este procedimiento que se inició a las 6 de la mañana. Así es, se realizó allanamiento simultáneo en base a denuncias realizadas por vecinos de la zona que daban cuenta la comercialización de sustancias estupefacientes, acá los jóvenes de la zona. Entonces se realizó el allanamiento con resultado positivo, dos casas, y las dos casas se hallaban drogas, una ya con la persona responsable que ya está ya siendo detenida por el fiscal interviniente, y la otra que lastimó se ante la persona, no estaba en su habitación en el momento del allanamiento, pero se encontró la droga. De hecho que ya tenemos la identidad de esta persona y será procesada por el Ministerio Público. Acá hay casos de gente con antecedentes ya por tráfico de estupefacientes. Justamente la persona esta que está siendo procesada, en este caso, su señora ya había caído por tráfico de drogas, y esta también entonces ahora suma y sigue, habrá otro antecedente más, ¿verdad? Obviamente ya quedará en nuestro cargo la detención de esta persona en momentos posteriores, y el trabajo obviamente no termina aquí, estamos siguiendo con el trabajo y tratando de dar una respuesta también a la ciudadanía. En las dos casas, ¿cuántas drogas se encontró y qué tipo? En esta casa en la que estamos ahora se encontró cinco piedritas de crack, y en la anterior que acabamos de pasar se encontraban marihuana, una cierta cantidad, y también lo que se presume que es cocaína, que ahora se está haciendo el análisis primario. Podemos decir que hoy no es un día donde generalmente los traficantes tienen mucha cantidad, o esta modalidad ya cambió, generalmente jueves, viernes, cuando más cantidad tienen. Y varía eso, nosotros en la provincia también nos damos cuenta, ya que de acuerdo a la forma que se organizan ellos, hay veces que entre semanas retiran, o sea, los adictos tampoco no tienen día, tampoco, no es que hoy por ser lunes no consumen, sino que la persona que es adicta ya busca su vicio cualquier día de la semana. Obviamente muchas veces es cuestión de suerte, no más también que de repente sea coincidente con el día que la persona haya retirado la mercadería para la venta, entonces se encuentra mayor cantidad, o no tuvo venta como la esperaba el día anterior, ¿verdad? ¿Se presume que acá en la zona de limpio está aumentando la cantidad de focos de distribución, y por ende también la cantidad de adictos? Categórico, no solamente en la zona de limpio, es un fenómeno ya regional, por así decirlo, ¿verdad? Toda la zona, o sea, no podemos más hablar de una zona específica de la capital o de lo alrededor, siempre las grandes urbes donde se concentra más gente, siempre tenemos este fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno delincuencial, inclusive en ciudades del interior donde hace años, hace solamente dos o tres años no había movimiento de venta de drogas, hoy ya lo existe, ¿verdad? Esta cuestión de la globalización también, por así decirlo, engloba al narcotráfico, ¿verdad? Acá vemos poca cantidad de moñitos de crack, vamos a decir cinco, diez, no más, pero en realidad al ser un punto de distribución esto cambia. Categórico, porque la persona que se dedica a la venta de drogas no va a tener en su cantidad uno o dos kilos de la droga, a no ser que sea un distribuidor mayorista, ¿verdad? Que lo existen también. Lo que hacen es, entonces, tener una cierta cantidad que solamente va a la venta, y se le termina ya pidiendo traer a su proveedor para poder reponer su stock, por así decirlo. ¿Ellos son los detenidos? No, no, en la otra casa. En la otra casa los detenidos. Vamos a ir, ¿estas otras personas que están, hay gente que vive también aquí? Que vive aquí, que son inquilinos de la casa, pero como le dije, en esta casa no está el detenido en este momento, o sea, la persona indiciada. ¿En la otra casa hay cuántas personas detenidas? Una sola persona detenida, una persona mayor de edad que ya lo tendrán accesorio. ¿No tiene antecedentes? Estamos verificando con la gente informática de la policía. Vamos a acercarnos. ¿Quién es la persona detenida? Va, ella para... Oye, ¿esto para droga, droga? No, 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 no pero no no consumir ya para no consumirse la que estáña se monta y la coja en que te promedia no media promedia mamá por siempre con el mar que ama el catácter a hacer no hasta venía y muy letrante más guastas hoy te oye tu palabra amor se construyó vamos a hablar con el fiscal antidrogas alcaraz que nos comenta un poco la importancia también, Yolanda Carlos, de estos procedimientos él dice, se le tiró la droga, un vecino, esta vez no culpó a los antidrogas, sino al vecino Ñaña bueno, solemos escuchar esa clase de argumentaciones lo que hay que dejar bien en claro es que los agentes de la policía cuando hablaron con nosotros, ya la semana pasada, cuando estaba de turno nos explicó que en esta zona había varios focos de distribución sobre la base de esa información y del trabajo de inteligencia que ellos realizaron nosotros solicitamos las órdenes de allanamiento al juzgado nos concedieron y vinimos esta mañana bien temprano y efectivamente, así como decía la denuncia, se encontró una cantidad de marihuana y de cocaína ahora mismo se está haciendo la prueba de narcotés pero digamos por las características vamos a acercarnos a Anderson, ahí ya vamos a ver la coloración que va tomando entonces vamos a poder también de alguna forma demostrar están haciendo el narcotés esa es la marihuana marihuana y aparentemente clorhidrato de cocaína es decir que no estamos hablando de crack no, no, es polvo, es polvo eso es más caro es mucho más caro, es otro nivel ¿a cuánto se vende la cocaína o clorhidrato? dependiendo del lugar 250 mil, 150 mil dependiendo del lugar y de la hora ¿el gramo? el gramo acá vemos que aparentemente no es una zona de gente con mucho poder adquisitivo ¿podemos hablar que se trabaja en forma de delivery o llevan a personas específicas? por la información que nos pasó la policía vienen los compradores hasta este lugar justamente eso fue lo que originó las denuncias que dieron lugar a esta investigación es decir que están llegando la gente con poder adquisitivo hasta estas zonas compra y llevan hay que, casi siempre los lugares de venta están en lugares alejados donde hay pocos vecinos o donde varios vecinos de varias casas se dedican a la misma actividad ¿esas bolsitas es cocaína, no es crack? no, es clorhidrato de cocaína, es polvo blanco es polvo blanco, comúnmente se conoce claro, porque el crack es un proceso antes es un proceso antes, es pasta base y es duro ¿es decir que esa bolsita 200 mil? 200 mil, si estamos en una discoteca un sábado de noche va aumentando el precio ¿en la cárcel aumenta más también? aumenta más también o si se lleva, cuanto más nos alejamos de los centros de producción el precio aumenta, tiene un precio en Paraguay, un precio en Brasil, un precio en Europa que va en aumento ¿y no estamos lejos también de la cárcel de Minas? no, tampoco, tampoco y ese es un dato muy importante las estadísticas de los casos de posesión en Cordillera se dan casi siempre en un 95, 98% en la penitencialidad emboscada ¿es decir que un alto porcentaje de las personas que están ahí en emboscada es por narcotráfico? no, lo que digo es que la estadística que manejamos en la oficina de las causas abiertas por posesión en el departamento de Cordillera la mayoría se dieron dentro de la penitenciaría bueno, exitoso procedimiento antidrogas recordemos que estamos en vísperas de nuevos encuentros deportivos en víspera del fin de semana hay veces la cocaína se utiliza para ir a algunos locales nocturnos o para aguantar más el tren de las fiestas el fin de semana y quizás por eso se están proveyendo en este horario un punto menos de distribución de drogas se desarticula en limpio gracias a un procedimiento del departamento antinarcóticos de la Policía Nacional con ustedes